Hola, bienvenidos a MasterCook. Gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta oportunidad vamos a traer una receta desnudo de pechugas de pollo andinas. Una receta estandarizada con sus pesos y medidas, ya lo saben, todo explicado al milímetro. Un plato bueno, buenazo, bajo en calorías y sobre todo, delicioso. Comenzamos con la receta. Miren, estas pechuguitas, esta pechuga de pollo, lo vamos a dar punto de sal a través de una salmuera. Porque me interesa bastante que esta pechuga se mantenga jugoso. Entonces la mejor forma es ponerlo en salmuera, ¿de acuerdo? Encendemos la báscula, ponemos medio litro de agua. Cuatro gramos más. Siguiente, cincuenta gramos de sal. Estamos hablando una salmuera al diez por ciento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a licuar. ¿De acuerdo? Me aseguramos de sal, no influye tanto. Aquí está nuestra agua con sal, diluida. Cogemos nuestra pechuga de pollo. Vamos a pesarlo, siempre es bueno saber, pero en este caso, para el tema de la sal, me es indiferente. Doscientos sesenta gramos de pechuga de pollo. Añadimos la sal. En este caso, la salmuera. Y como podemos ver, está sumergido completamente. Esta pieza de pollo me va a recuperar la humedad. Uno. Dos. Me va a dar el punto exacto de sal. Por ejemplo, si quiero hacer cien pechugas, en vez de estar dándole sal uno a uno a la pechuga, pues directamente cojo salmuera, pongo las cien pechugas, cubrimos con una salmuera al diez por ciento y en hora y media ya lo tenemos todos en el punto exacto de sal. Importante no pasarse de hora y media. ¿De acuerdo? Si fueran carnes más duras como el cerdo, pues serían dos horas y media. El pollo, ya saben, este es una carne muy blanda. Y otro tema importante, la... Repito, los aspectos negativos del pollo van a pasar al agua y el pollo se va medio curar, se va a potenciar los sabores. ¿De acuerdo? Entonces, poquito de salmuera, hora y media. Volvemos en hora y media. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a... quitar la semilla y las venas, intentando que me quede entero. Importante quitar las semillas y las venas a no ser que te guste excesivamente picante, ¿no? Si lo dejamos con semilla y con venas, es muy probable, por no decir seguro, que toda la caipsipsina que esté en las venas y la semilla me va a pasar al producto. Entonces, en este caso, yo no quiero el picante, solo quiero el sabor. Ahora, aquí en nuestro otro ají, cortamos, abrimos y lo mismo, quitamos venas y semillas. Vamos a asarlo, ¿para qué? Para quitarle la piel y darle un sabor ahumado, un sabor a leña, que es, digamos, los sabores ahumados son característicos de la región andina. Nos gusta bastante la cocina a leña. Y ahí ponemos nuestros ajíes, nuestros chiles, que se queme la cáscara, que me transfieran el sabor a humo y vamos a ir dándolo vuelta. Lo quiero totalmente dorado. Damos la vuelta. Miren cómo la piel se está quemando completamente. En quien no desea hacer este proceso, pues no hay problema, lo ponemos directamente. Oye, no quiero picante, nada picante, pues lo haces por unos pimientos morrones o un pimentón. La idea es más o menos a estas pechugas de pollo andina, darle los sabores característicos de la sierra peruana, ¿no? Que es el queso, el guacatay y el ají amarillo, que también crecen en algunas regiones de los Andes peruanos. No hay mucha altura, pero sí... Ahí. Vale. Una vez veo que mi ají amarillo está completamente negro, lo ponemos en un recipiente, lo vamos a tapar y vamos a dejar que sude. Lo tapamos que sude para quitarle la cáscara, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un queso andino de la región. Nos interesa que sea un queso prensado, porque es un producto que no me interesa que lleve mucho agua. Ahora, cortamos cuatro rebanaditas. Esas cuatro rebanadas, 60 gramos, ¿de acuerdo? Cada rebanada de 15 gramos. Bueno, el otro ingrediente, ya saben, es nuestro guacatay. También llamado tejetes minota. Son netamente de Sudamérica. Aunque ya hay en otros sitios. También recibe el nombre de chinchilla y suico. Depende de la región de Sudamérica. En este caso, este es un guacatay arequipeño. Es de hojas más grandes y de sabor más suave y sutil que el guacatay serrano de toda la vida. También hay otro guacatay salvaje. Le llamamos chincho. ¿De acuerdo? Aquí a nuestro ají amarillo. Ya lo hemos asado. Quitamos todo el excedente de la ceniza. No me interesa lavarlo porque si le lavo voy a perder la potencia que es lo que estoy buscando. Que es el soasamos para quitarle primero la piel y segundo para darle ese sabor ahumado que tanto nos gusta aquí en los Andes peruanos. Nuestras abuelas cocinaban con cocinas a leña. Bueno, yo de vez en cuando lo hago, ¿no? Sí, hay muchas personas con esa costumbre y me da el sabor característico, ese sabor ahumado. Y también es bueno recordar que no hay que abusar de esos aromas. Bueno, nuestra pechuga de pollo ya la hemos sacado de la salmuera. Ha cambiado un poco el color. Y vamos a darle un sellado por la parte que está cerca a la piel. Y luego vamos a hacer incisiones donde vamos a rellenarlo con el queso andino, el ají amarillo soasado, el guacatay. Y lo vamos a poner ya por esta parte para que se selle bien, lo vamos a tapar y que se termine de cocer. Todo eso lo vamos a hacer con un aceite de oliva. ¿Por qué no lo hacemos directamente, lo rellenamos y tal? Porque ya saben, ya me conocen, si yo veo proteínas, automáticamente reacción de vallar. Aquí tenemos una cuchara sopera de aceite de oliva. Ponemos, y repito, la parte de la pechuga que va pegada al piel, que selle. Es un plato muy fácil de hacer, muy delicioso. Y quien no tiene guacatay lo puede cambiar por otras hierbas, ¿no? Culantro, espinacas, albahaca, etc. Y quien no quiere picante, en vez del ají amarillo, le puede poner pimentón. Lo puede soasar o no. Lo puede poner tomate. Hay un plato clásico, ¿no? La pechuga de pollo camprese, que lleva tomate, albahaca y queso. Pues este plato es más o menos basándonos en esa idea. Y vemos que nuestra pechuga... Se ha sellado ligeramente. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos las incisiones. Sin llegar hasta abajo. Y procedemos a rellenar. Aquí tenemos el ají amarillo. Aquí tenemos nuestro queso andino. Los que van aquí van a ir enteros. Pero el último lo vamos a partir. Y vamos a añadirle su pimienta blanca. Pimienta blanca recién molida. La sal, ya tiene el punto de sal. Le ha dado la salmuera. Aquí tenemos nuestras hojitas de guacatay. Y ahí ponemos. Bueno, vamos a cortarlo un poquito. Queso. Ají amarillo. Y entre medias, dos hojitas de guacatay. Siguiente. Queso. Ají amarillo. Entre medias. Dos hojitas de guacatay. Cerramos un poquito. Y nuestro guacatay. Ahí está. Entonces, volvemos a encender nuestro cocot o holman francés. Encendemos. Preparamos cucharadita de aceite de oliva. Cuando esté caliente, ahí para adentro. Y ahí ponemos nuestra pechuga. La parte cruda. Ahí está. Y tapamos el horno. Cinco minutitos a fuego más que lento. Mientras preparamos una ensalada fresca. Bueno, aquí nuestra pechuga. Como pueden verlo. Está haciéndose. El queso está empezando a fundir. Y. Dos, tres minutos más. Esto está listo. Vamos a encender nuestro grill. Porque vamos a dar un toquecito de grill para que gratine. ¿De acuerdo? Bueno, para nuestra ensalada. Aquí tenemos una. Lechugas orgánicas desinfectadas. Lo troceamos. Con la mano. Grosso modo. No lo metemos cuchillo. Porque para evitar la oxidación. Y sobre todo al cortarlo así en forma. Nada homogénea. Vamos a obtener buena textura. Aquí tenemos un tomate. Vamos a cortarlo en blondas. Damos un corte. Hasta la mitad. Y. Cortamos en rodajas. Bueno, aquí tenemos un pepino pelado. Y en la mandolina. Vamos a cortar. Unas tiras. ¿Ve? Como si fueran. Unos espaguetis de pepino. Para darle un toque distinto a nuestra ensalada. Miren, nuestra pechuguita ya está. Apagamos. Y vamos a llevarlo. Que se dé un toquecito de gratinada en el horno. El punto de cocción está más que. Más que perfecto. Siete minutos. Nos ha tardado siete minutos. Bueno. Nuestro pollito. Lo vamos a. Poner un toquecito aquí. Al grill. De acuerdo. Dos minutitos. Que gratine el queso. Bueno. Vamos a ver cómo anda nuestro. Ahí está. Miren. Qué chulo. Y está gratinado. Llevamos y servimos. Miren. Qué chulada. Mi quesito andino. Ha fundido bien. He estado gratinando. Y vamos a servir esta belleza. Ojo al dato. Plato rectangular. Aquí tenemos. Por un lado. Nuestras blondas de tomate. Entre medias ponemos. Algunos. Fideos del pepino que tenemos. no aquí en la otra esquina nuestra lechuga orgánica ahí me interesa que tenga esa forma ondulada y terminamos todo esto con nuestra pechuga andina aquí me ha sobrado un poquito de sus juguitos ahí a mi ensaladita pizca de sal chorrete de aceite de oliva un oliva hojiblanca extra virgen pimientita blanca recién molida miren y lo jugoso que me ha salido mis pechugas todo eso es gracias a las almueras señores importante no hay pechuga seca hay pechuga mal cocinado y miren esta pechuga andina no 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 está jugosa está recontra jugosa señores miren qué chulada plato delicioso nutritivo fácil de hacer con pocos ingredientes y le vamos a dejar con una frase que nos dice la nutrición óptima es la medicina del mañana tendré que aplicar en el cuento estuvo con ustedes su amigo y servidor víctor huber de diatapia que cada día está más orgulloso de ser cocinero nos vemos en la próxima receta gracias 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 y